¿Por qué esas figuras reconocidas para retienen desde la época que era presidente? Las figuras entregadas a él. Cuando le son entregadas a él como presidente, él es el tenedor o custodio de esas figuras, hasta que la real institución las reclame. No las ha reclamado, no sean bobos ecuatorianos, yo no estoy a favor de buscarán, pero la ley es la ley. Hace 10 años la ley decía que usted no podía sacar las figuras de Colombia fuera del país, pero hace 10 años, sí, te elegimos para que nos abrudes, para que nos respetes la gente que trabaja contigo y respeta los derechos humanos. ¿Qué debemos hacer para que en este país, en esta ciudad, se respeten los derechos humanos de tu parte? ¿Y sabes dónde van todas las cosas que supuestamente te desincautas? Yo estuve en una fiesta, alborada, atrás de los periscos, donde está, donde práctico se puso la estronosa, la rotonda. Ahí se repartían las cosas y los dulces. Sí, te amo. ¿Qué eres? En la fiesta, donde hay incluso cosas precolombinas o ancestrales, le pertenecen a una comuna. Usted, cuando yo le fui a preguntar, me dice, hay que ver qué dice el juez. ¿Cómo puede decir hay que ver qué dice el juez? Cuando eso, según la Constitución, es competencia de la justicia indígena. Me fui decepcionado. ¿Saben qué hice? Me puse el guante, le dije al presidente de la Corte, el doctor Peña Fiel, a un amigo, y al presidente de la Corte de Justicia Unidaria, el señor, el doctor, el señor Ordeñana, me retiro. ¿Qué pasa si me pones nervioso? No. ¿Qué pasa si me pones nervioso? Yo no pongo nervioso. No pongo nervioso ni nervioso. No. ¿Qué pasa si me pones caliente? Ah. ¿Qué pasa si me pones caliente? ¡Ay, qué pasa! Bueno, ahí es otra cosa. Mira, mira, tú le vas a decir otra cosa. ¿Qué? Mira esa parte sin interrumpir. ¿Por qué? ¿Y quién es el juez? No. Europa cerró ya sus lugares Ya dijo que no había más de tres personas En una fiesta Pero también Italia dice Italia dice no sabe qué No quiero No quiero salir a trabajar Claro ¿Y tú qué crees? ¿Que debemos salir a trabajar? ¿O debemos respetar? Es súper duro eso Es súper duro, pero no tienes plata No tienes la vida, está chido No se puede venir Y el huayaquileño vive el día Y aquí está bien Esta ciudad es vibrante Es de trabajo Es lindo huayaquil por eso Vivimos el día a día Pero si le quitas eso por seis meses Más mal Es que sabes que enamorarse es bondito Pero joven A veces lo veo Entonces ¿Qué recomiendas? No enamorarse No, por mí no Pero si es para ustedes No me enamoraran Vivan, vivan Joda Joda ¡Hágase! ¡Mira que linda! ¡Hágase! ¡Exacto! ¡Ahí está la pelada! ¡Mírala! ¡La pelada! ¡Sí puedes ir! ¡Ahí está el restaurante! ¿Puedes ir al restaurante? ¡Ahí está el restaurante! ¡Míralo! ¡Pero no deberías ir! ¡Pero no deberías ir! ¡No vienen a todas las personas! Ahora si vas, que no hay un problema O sea, mejor no vaya Pero... ¡Pero sí puede ir! ¡Pero sí puede ir! ¿Cómo voy a hacer fotos? ¡Tú estás así! Ok Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!